...de la concejal Alicia Frías, recordemos, edil del Partido Justicialista. La escuchamos y vemos parte de las imágenes. Es muy importante todos los pedidos de los vecinos, pero principalmente lo que se refiere a cada área. Por ejemplo, en esta zona se reclama mucho el tema de los desagües, de la profundidad que necesita el tratamiento de esa problemática. Y bueno, además de todos los otros problemas que generalmente se vienen solicitando en las distintas reuniones de audiencias públicas. En principio se le solicita a las personas que para hacer las reuniones por barrio, porque así vamos definiendo el problema de cada barrio y en base a eso ir haciendo la planificación. Pero es muy importante también que se acerque para que vean cómo es la temática, cómo es la temática y bueno, y así que para la próxima ya tengan algo más específico y preparado. Hemos recogido todos los reclamos de los vecinos. Mayormente este barrio está cubierto con agua potable y cloacas en su totalidad. Específicamente los vecinos reclamaron algún tipo de obstrucción cloacal. Eso lo vamos a resolver en relación a las otras demandas de los vecinos. Este es un tema que se puede solucionar muy rápidamente. Así que ya hemos tomado nota de las demandas en relación a los desagües cloacales y creo que inmediatamente las vamos a poder resolver. Estamos con representantes de SAMEP en todas las audiencias públicas, así como de la Administración Provincial del Agua, de la gente de Vialidad, de SECHEP. La intención, el pedido del Consejo Municipal justamente es que estemos presentes para salvar las demandas de todos los vecinos en todos los servicios que se prestan en los barrios.